Este tercer día se le llama el día de las sardinas porque aproximadamente hace unos 30 o 40 años cuenta nuestra cultura, nuestra tradición, que después de finalizar la boda solían ir al día siguiente a una pradera a asar sardinas, la familia, los amigos y se le apodó, se le llamó el día de las sardinas. Nosotros, como vosotros podéis contemplar, nosotros quizás un poquito con más lujo pero conservando ese día y esa tradición. Vamos a estar aquí bailando con el novio y con la novia. Los hombres vamos a aportar 10 euros, el que no aporte 10 euros tenemos esa costumbre de decir que se le denuncia, el que quiera bailar con la novia tiene que aportar 10 euros, está denunciado con 10 euros y luego seguidamente las mujeres, como hay más mujeres, pues tienen que aportar denunciadas también con 5 euros para bailar con el novio. Música maestro Una multa de 10 euros, arriba de la 20 ¡Ole, ole! Esa patada, José, esa patada Arriba la chulería Esos 50 euros se merece el que la coja ¡Ole, ole! ¡Vamos, vamos! ¡Que rule! ¡Ese es hoy ya no! ¡Ole, ole! La música malísima, la música malísima pero mira como bailan Mira como bailan ¡Vamos, el abuelo de la novia! ¡El abuelo de la novia! El padre de la Susi El suegro y el padre de la novia Esos 50 Esos 50 Esos tienen que pagar 50 A la uno El novio también paga, ¿eh? ¡Que vivan los novios! ¡Vamos allá, chú! ¡Está veloz! ¡Vamos! 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 ¡100 euros! El novio da 100 euros ¡Otro, otro! ¡Pero los 100 euros son para él, eh! ¡Son para los patritos! ¡Vamos! A ver, de dos en dos, por favor El manio se agota, que sois muchas ¡Vamos! 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 Vamos, Jesús ¡Vamos, Jesús! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eres una abusadora Porque apenas usa ropa Sabe cuánto la desean ¡Horre la suegra y la cuñada! ¡Vamos ya! Tiene cabeza, mírala Qué cuerpo que pierda Cuanto quiera por tenerla Ella le toma candela Y se le ve Se le ve, se le ve Con pena solamente La fecha Se le coge el pelo Se le coge el pelo Uno Dos Y tres Esa es la próxima Bueno, han salido de las juntas 1.725 euros Para la salud de los novios Yo soy tía del novio Y esto representa La corona de la novia La honradez Y después se reparte A todas las chicas solteras Ayúdalo 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 Ayúdalo